Empezar un vídeo de noche, bueno, ahí está la pregunta, no estamos empezando acabando la salida, yo creo que es diferente porque tanto al principio como al final estaremos de noche, es muy probable que nos pase eso. Estamos a la hora de salir a dirección Cabo de Creus. ¿Qué pasa, Cristín? Pues que nos hemos perdido, pero ya nos hemos encontrado. La frontera oriental de la península ibérica, en una ruta guapísima que ha marcado Uriol, dirección Girona, alterando un poco carretera Gravel y bueno, yendo a buscar sobre todo ese parque natural de Cabo de Creus, el faro, así que bueno, vamos a seguir esta ruta o empezarla. Estamos aquí en la zona de terminales y de aeropuertos, ya hemos salido Castelldefels, dirección Girona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Primero inconveniente del día, pinchazo! Bueno, les pido que me echa todo porque de repente Hemos oído un ruido súper grande Parecía que era... A ver qué viene el coche Coche por pista Bueno, carretera, tramo de asfalto Hemos pasado Sanceloni Hemos escuchado un ruido muy fuerte Parecía que había reventado Que se había reventado algo de la cubierta No sabía bien por qué Y bueno, no pinchaba, no perdía aire Pero luego hemos entrado en esta Plamita un poquito más de asfalto Y se oía el tac, tac, tac Hemos mirado y había como un clavo Entonces, bueno, mal momento Estamos tan solo, hemos hecho 80 kilómetros De los 500 o más de 500 No es buen momento, nunca es buen momento Pero al principio empezar así con una mecha Hemos tenido que poner mecha No es lo ideal La parte buena es que vamos a ir hacia Girona En Girona hay muchas tiendas de bici O sea que si hay que comprar cubierta Volver a tubelizar lo que sea Bueno, pues se tendrá que hacer Esperemos que podamos solventar el tema Aquí en la carretera ¡Gracias! 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 Con todo Bueno, ruta fácil Hasta ahora el tiempo Por suerte ya ha salido el sol Ya hemos estado a mejor temperatura Nada tiene que ver esto Con hacer un badlands O una traca Que estás constantemente Compitiendo, ¿no? Al final es un evento Y quieras que no Pues compites Aquí no Es una salida de Aipaker Totalmente disfrute Cien por cien Y la verdad es que bueno Llevamos un pasito tranquilo Disfrutándolo Y bueno, sobre todo Estoy disfrutando el café Y todas estas cosas, ¿no? En las paradas Que es lo suyo Es la carretera Sí, es la carretera Sí ¿Qué pasa, Cristin? Pues que nos hemos perdido No, ya está seguro Pero ya nos hemos encontrado Con esa pista Capitán Chías Sí, con la pista esa que va por ahí Vamos Solo nos quedan 300 kilómetros a destino Bueno, ¿pero tenemos track o no? Tenemos, tenemos track Pues vamos Yo creo que sí ¿Sí? Al lío Hay track Hay track Quis salvados ahora por el Capitán Chías Si tenemos el Sheriff de la Cerdaña Aquí el Mr. Doble Veréis en el Rampenat Oriol Chías Nos ha salvado Porque claro, el track Hay un momento que pasa por dos puntos Recordemos que Hacemos una ida y vuelta, ¿no? Hacia Capitán Creus Pero Hay un momento que hay en los tracks Pues bueno Pues los GPS Nos ha mandado ya de vuelta Otra vez a Girona, ¿no? Y Oriel ha dicho Ojo, ojo que vamos mal Que estamos yendo hacia Pals Que eso lo tenemos que hacer luego Total Que Por suerte Pues bueno Nos ha salvado Y Y ahora estamos Nada Hemos perdido 500 metros Sé que no es nada Pero bueno Interesantísimo, ¿no? Ese tipo de De errores que pueden pasar Errores de navegación Que De vuelta, ¿no? No hay que El modo GPS está muy bien Hay que usarlo Pero Te demuestra la importancia De bueno Tener siempre Los ojos abiertos Ver donde estás Pensar un poco, ¿no? No tan solo seguir Seguir un track Es importantísimo Y otro detalle, ¿no? Ellos dos van con Garmin Yo con Wahoo Nos ha fallado los dos O sea Aquí no ha habido No ha habido preferencia, ¿eh? O sea Tanto uno como otro Nos han vuelto a mandar Por el track De vuelta a Girona Que no era el correcto Que tenemos que ir Dirección norte Cap de Creus Pegaditos al mar Bueno, pues arriba del puerto De Cadaqués No hemos pasado rosas Cadaqués hacia Hacia abajo aún, ¿no? Atardeciendo ya casi de noche La verdad es que Aún nos falta Bueno, rápido llegaremos A Cadaqués El problema es que Más tarde Diez kilómetros Hasta llegar al faro De Cap de Creus Mucho me temo Que va a ser de noche Porque bueno Siempre tenemos esa luz, ¿no? Del faro estar ahí Y... Bueno, no hay que esperar La esperanza, ¿eh? Pero, quién sabe De momento Nos quedamos con esto, ¿no? Que esa subida Al puerto de Cadaqués Es una luz impresionante Precioso La verdad Y... Bueno, estamos disfrutando Esta salida Más de 200 kilómetros ya 250 casi Mitad del recorrido, ¿no? Y... Pesan los kilómetros Se nota Aquí Chris Ping Ya se ha puesto su chaleco Uriol también Yo haré lo mismo Chalequito Y... A bajar tranquilos Y calentitos Aquí está el Faro de Cap de Creus Nuestra frontera oriental, ¿no? Esperamos llegar de día Pero bueno La verdad es que Llegar de noche También tiene su magia, ¿no? Te vas acercando Y vas viendo Todas esas luces Y... Sobre todo si vas en bici Pues es muy bonito, ¿no? Y esto me recuerda un poco A muchos años atrás, ¿no? Cuando... En la secundaria En el cole, ¿no? Pues... El viaje de fin de curso Como destino Habían elegido París Y eso significaba, pues que... Que era llegar a París En mi caso Antes de tiempo, ¿no? Yo siempre soñaba Con llegar a París En el Tour de Francia En bici Ver los campos religiosos En bici En el Tour Por tanto, si iba a ese viaje De fin de curso Pues no podía... Bueno, un poco me cortaría Ese sueño, ¿no? Y... Bueno, preferí jugármela En ese sentido Decir, bueno Voy a saltarme El viaje de fin de curso Y a intentar que... Que algún día sea profesional Que corra el Tour Y sobre todo que la acabe Y... Todo eso pasó, ¿no? Al final, siempre... Pues llegar en un viaje normal Siempre era una opción, ¿no? Que la podía hacer A lo largo de mi vida Y... Pues hoy El Camp de Creus Este Faro Es la primera vez que llego Y no era un sueño, ¿no? Para nada Pero la verdad es que... Que sí que iba a guardar Un gran recuerdo, ¿no? Con... Conmigo El poder haberlo hecho Desde casa En bici Tras una jornada fantástica Y... Bueno, de esa manera No, de noche Eh... La verdad es que... Que vale la pena Hostia, que bonito el cielo, tío Y barato, eh Gratis No, pero esto es complicado Porque viviendo en la ciudad Ver un cielo Sin ninguna contaminación lumínica Es súper complicado Y aquí es que es brutal La verdad que una ruta brutal Mi primera vez aquí también En el Faro Espectacular De día debe ser maravilloso Pero de noche Tiene otro... No sé Esto no lo ves de día, por ejemplo Y es muy bonito La verdad que... Ahora queda la vuelta Para desgracia lo mejor que hay es pico cerrado Bueno... Como se suele decir Entrenar en... Plato gordo Y comer en plato pequeño ¿No? Sí, sí Hace frío, eh Pero suerte de hambre Fijaos Hemos pasado de la comuna De Frodeno En Girona El McDonald's de Rosas El McDonald's Aquí el socio Chias Que no se comió un McDonald's Desde hacía 25 años Por lo menos Desde el 2001 Desde el 2001 Que no se comió un McDonald's Hay que adaptarse a todo Como decía Bueno, pues es lo que hay Lo que hemos encontrado en Rosas ¡Ay! Por Dios Coca-Cola Un momento Es rápido ¿No? Y esto es algo que Por ejemplo en Badlands Con Rubira Comentábamos En la parada Sobre todo de Almería Que hay mil sitios ¿No? Un Pizza Hut Hay sitios de comida rápida ¿No? Pues cuando nosotros nos sentamos En un bar ahí Espera que nos preparan El bocate y demás Pierdes tiempo Muchas veces es más práctico Parar en un sitio De comida rápida Pim pam Y venga Y arrancas otra vez ¿No? Por mil motivos Porque tampoco quieres Ser tanto rato ahí Porque al final Vas perdiendo horas Y vas acumulando ¿No? Entonces pues bueno Aquí hoy no estamos En Badlands No es una competición Pero bueno Queremos llegar a casa ¿No? Hemos ya visto el faro Y queremos llegar cuanto antes O sea que Rosas Cena rápida Ramurosa o no Pero cena en toda regla Y de vuelta a Girona Y no sé Estarás De medianoche Girona Luego ya Luego ya pues La dirección Barcelona Y vamos a disfrutar De este glamuroso Menú Momento esperado Salvación ¿No? El gasolina Porque claro Son las No son ni las 5 Aún son las 4 y media De la mañana Pasamos Girona Sobre las 2 2 y media Y no hemos encontrado Nada abierto Había un Una máquina de vending Pero que solo admitía efectivo Bueno en fin Que decíamos Seguimos Algo encontraremos Y ha tardado Ha tardado Al final pues bueno Aquí hemos conseguido Tomar algo caliente Comer algo también Reponer fuerzas Y durante el camino Pues bueno La mecha No ha aguantado Ya hemos tenido que inflar Una vez Y sobre todo Pues bueno Más tarde también Necesitaba Sobre todo Cambiar esa mecha ¿No? Y el tema es que Esa mecha pues Perdía aire Y he tenido que poner cámara Lo curioso Es que una vez Hemos quitado La mecha De la cubierta Había como un Una pieza ahí De hierro Nada más Es que un hierro Una cosa así Y yo pensaba Que aquel Bueno El origen de todo Había sido un cristal Pues no Ese ruido ¿No? Todo ese Ese ruido Había sido una pieza De hierro tremenda Así de De larga Que Pues bueno Había hecho un poco Como de explosión ¿No? Cuando 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 ha perforado La cubierta Y demás Vamos Una liada buena Bastante aguantado Desde el kilómetro 80 Hasta el 360 Que debemos estar ahora O 380 quizá Y Bueno Ya esto Estamos cerca de Seals Dirección Sanceloni Bueno Starrix Sanceloni Y Gennars Y bueno Poco a poco Iremos Sí Realmente Viendo Barcelona Yo decía Girona Ya veis Barcelona Queda bastante Y más Sobre todo Una noche Nada fácil Como veis Mucha niebla ¿No? Mucha niebla Humedad Frío A ratos Complicada Complicada Sobre todo Muchas horas Pensemos que se ha hecho de noche a las 6 de la tarde Y bueno Son muchas horas En condiciones frías El bikepacking en invierno es otra historia Llevo bikepacking cuando piensas en Sobre todo en pasar noche en bici Y no Claro En estas condiciones es otra No tiene nada que ver Muy importante Yo ya llevo la Armour Llevo la Ambit debajo Llevo el chaleco El chaleco que lleva por dentro Borrego también Llevo una camiseta de merino Guantes Todo Todo lo que llevaba Porque Porque hace frío De verdad Sobre todo humedad Que se te cala ¿No? Y Bueno Ya estamos viendo eso sí A Barcelona ¿No? Y Nos queda poquito En Ginola no se ve Barna En Ginola no se ve nada Estaba todo muy oscuro Concluida esta ruta rebelde ¿No? Hacia Cabo de Creus Esa frontera oriental Y Muchas cosas ¿No? Que han pasado este vídeo Percances Mucho frío Noche dura Momentos de sueño Pero todo pasa Y Todo llega ¿No? Aquí hemos llegado a Castelldefers Ya de vuelta Así que no Nada Las gracias sobre todo a A Oriol A Crispin Que ha sido una excelente compañía ¿No? En una jornada Muy guapa Larga Con poco desnivel Pero bueno Sí más de 500 kilómetros Y No he perdido en poca dureza Gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos despedimos Hasta el próximo